¡Drop it! Pues bienvenidos una vez más. Esto por supuesto es Agárrate y es un honor para mí saludar a una mujer tan trabajadora y con tantas cosas y con muchos éxitos. Ana Laura Calderón, qué placer de verdad tenerte aquí, directora, productora, guionista. Y ahora nos traes una cosa sensacional que habla de muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, bienvenida Ana Laura. Muchas gracias, el honor es mío. Muchísimas gracias por el espacio. Cuéntanos por favor, primero, pues evidentemente tienes una trayectoria bastante larga, pero quisiera hablar de Corazón de Mezcal. Primero platícale al público. Corazón de Mezquite. Sí, lo de Mezquite. Primero, ¿por qué le pusiste ese nombre, Corazón de Mezquite? ¿Cuándo la filmaste y cómo escogiste el reparto? Sí, mira, Corazón de Mezquite se llama así porque, bueno, trabajamos con la comunidad lloreme, ¿no? Y para ellos el árbol del mezquite es muy importante. De hecho, el arpa, las arpas se hacen con madera de mezquite. También el té de mezquite lo utilizan para curar el alma, como hoy bien dice en la película. Y también en las puertas de sus casas ellos tienen unas cruces de madera de mezquite también como protección. Entonces significa muchas cosas. Y en este caso, pues, Lucía con su entereza y su fortaleza, pues, tiene un corazón fuerte, ¿no? Aguerrido, como el árbol del mezquite, justamente. La filmamos en 2018 en el sur de Sonora, en Guatabampo, La Bucana, Cúpare, Las Flores y alrededores. Y, este, estuvimos ahí cinco semanas de producción y dos semanas de preproducción. Y el casting lo hicimos, bueno, lo que pasa es que yo estaba recién parida cuando empezamos a, cuando íbamos a empezar a filmar esta película. Entonces yo no me podía ir, pues, muchísimas semanas, ¿no? Entonces, este, hicimos una planeación de, la producción, pues, muy meticulosa, ¿no? Y muy cuidadosa. Y se fueron en avanzada, tanto un antropólogo, que es especialista en la región, como dos coaches de actuación, actores y coaches de actuación, que es Marínez Pintado y Osvaldo Villafañen, que fueron para allá. Y ellos empezaron a hacer la convocatoria en escuelas y en varios lugares para, pues, este, ver qué niñas y niños querían participar en la película. Después de eso me fueron mandando videos y de ahí fuimos haciendo, pues, hicimos como un filtro, un primer filtro, del cual salieron como cinco o seis niñas. Y ya yo me fui para allá. Y entonces, este, pues, leí a las niñas y todo. Marínez ya me había recomendado a Marín Buitemea, que es la que finalmente hizo a Lucía. Pero yo no estaba tan convencida, porque en los videos que me había mandado se veía una niña muy, muy, muy tímida. Y yo decía, pero ¿cómo voy a lograr con una niña tan tímida, no? Total que cuando ya llegué yo allá, y fue una cosa así como de amor a primera vista, por decirlo de alguna manera, fue verla, caminar así, venir hacia mí. Y se me enchinó la piel. Yo soy mucho, muy sensible a ese tipo de corazonadas, ¿no? Y sigo mi instinto. Y dije, ella es Lucía. Y detrás de ella salió la abuelita y dije, oiga, señor, ¿usted no quiere participar también en la película? Y me dijo que sí. Entonces, este, dijo, pues donde vaya mi nieta yo voy. Así la señora, ¿no? Y entonces, este, pues así fue como, o sea, trabajamos mucho con las familias, ¿no? Entonces la abuelita, pues es realmente su abuelita, ¿no? O sea, el niño que sale en la película, por ejemplo. Su mamá sale, es la maestra, pero también la mamá hizo el catering. Este, los papás de ambos niños salen en la película, que son los malos de la película. Y así vamos haciendo como una gran familia que terminó haciendo esta producción. Ana Laura, yo te quiero preguntar, ¿qué tan fácil, o la soy Víctor, qué tan fácil o difícil es trabajar con personas que no tienen la profesión de actor, que no tienen como esta noción? Y cuál es esa experiencia, ¿no? También es como, quiero que nos cuentes Ana Laura. Pues mira, fue una experiencia maravillosa porque finalmente, si te das, o sea, no son actores profesionales, pero si te das cuenta, todas nuestras culturas tienen que ver también con una teatralidad y con hacer esas cosas. Entonces ellos, por ejemplo, en sus fiestas y todo, hacen el baile del venado, ¿no? Y así, entonces sí están acostumbrados a este tipo de cosas, a escuchar leyendas, a escuchar cuentos, ¿no? A contar historias. Entonces eso está en nuestras raíces. Entonces te sorprenderías con lo familiarizados, ¿no? Que están de alguna manera con este tipo de cosas. Obviamente hubo cosas que tuvimos que explicarles. Hicimos un taller de sensibilización también, o sea, antes de la producción de la película. La niña, tanto Yanis como el abuelo tomaron clases de arpa, ¿no? Porque el abuelo es un violinista tradicional, uno de los guardianes de la tradición más ancestrales, digámoslo así, o sea, y todo. Pero tuvimos que tomar ese tipo de clases y todo. Y ellos son muy generosos. Fueron muy generosos con abrirnos las puertas de sus casas, porque filmamos en sus casas, ¿no? Con su ropa, con todas sus cosas. Y esto es lo que hace que esta película, pues, sea tan entrañable y se sienta tan, pues, tan natural, ¿no? Entonces, o sea, te digo, fue difícil a nivel de producción, fue difícil explicar ciertas cosas, pero yo, por ejemplo, con Mayrin me llevé una sorpresa. Bueno, no yo. Todo el que nos llevamos es una sorpresa enorme porque a la mitad de la película ella decía, yo no soy Mayrin, yo soy Lucía, ¿no? O sea, ya totalmente en su papel. Y al final de la película ella sabía pararse en su luz, o sea, las marcas, la calidad. La cámara nos hacía bromas, proponía. Ella improvisó incluso algunas de los diálogos que están en el corte final de la película. Entonces, o sea, fue alucinante. Oye, y una de las cosas que te quiero preguntar, efectivamente, ¿tiene que ver con la realidad de esto de que no las dejan tomar el arpa o es parte de tu yo, no de tu película? ¿No tiene nada que ver? ¿Nada que ver? No, esta es basada en una historia real. O sea, yo hace muchos años, conocí la historia de una... Me contaron la historia de una mujer albera que en contra de la tradición tocó, ¿no? En la época de la Revolución. Te estamos perdiendo, Lucía, te estamos perdiendo. ¿Puedes mover tantito, por favor? A partir de ahí nace esta historia. Tachada un poco. Sí, claro. A ver, ¿aquí estoy mejor? Sí, ahí ya, por favor. No quiero decir lo que nos estabas diciendo. Ok, entonces, esta mujer fue exiliada del pueblo y todo, pero yo no quería contar esa historia de una mujer que termina sola y triste, ¿no? Entonces, es la inspiración y está dentro de la película, pero decidimos tomar, porque la protagonista fuera una niña justamente, y en la época actual, también para hablar de cómo las sociedades, bueno, las comunidades indígenas también se han ido adaptando a la modernidad, ¿no? Ana, ¿cómo es que escoges tus películas? Porque, bueno, ¿cómo dibujar el cielo? Es totalmente diferente a lo anterior que hiciste, ¿no? Lo de la isla de la juventud y ahora es diferente a esto. ¿Cómo es que decides cuál es tu proyecto siguiente? ¿Y cómo decides abordar estos temas? Ajá, mira, yo creo que, bueno, principalmente a mí me interesa contar historias humanas, ¿no? La isla de la juventud es eso, es una historia totalmente humana que habla de la tercera edad. Conforme voy avanzando en mis proyectos, estoy encontrando mi voz y me doy cuenta que las historias que quiero contar son de mujeres, ¿no? Que se sobreponen a distintas cosas y se enfrentan a la modernidad. ¿Qué implica la modernidad para una mujer hoy en día? O sea, implica que tienes que conjuntar muchas cosas, ¿no? Implica que tienes que ser una mujer exitosa en tu profesión, tienes que ser buena mamá, buena mujer, buena esposa, bueno, o sea, como mujeres tenemos un montón de cosas en las que tenemos que sobresalir y triunfar, ¿no? Para nuestro crecimiento personal y todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Dibujando el Cielo y Corazón de Mesquite son muy parecidas. Son protagonistas femeninas, ¿no? Que logran esto al final de su trayecto, por lo menos en las películas, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso es lo que a mí me está moviendo y estoy encontrando mi voz en esas historias, ¿no? De mujeres que logran superar las adversidades. Ok. Y en ese sentido, perdón, has ganado algunos premios ya, parece ser. Entonces, estás siguiendo una trayectoria de premios ahora y con este maravilloso corazón que te abre esta película. Este, tú lo esperaste, ¿cómo lo ves? ¿Cómo observas este trabajo terminado? ¿Cómo ves esto? Yo ya vi el trailer, me parece extraordinariamente hermoso y sensacional. Me encantaría ver la película. Pero, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó el final? O sea, ¿te gustó todo lo que hiciste? ¿Cómo ves estos premios? Mira, la verdad es que uno no hace las películas para ganar premios, ¿no? Pero a mí lo que me ha sorprendido gratamente la recepción que ha tenido con el público a nivel internacional. Y lo que más me ha sorprendido es que cada premio que hemos ganado ha sido por una razón diferente. O sea, uno de los premios es Female Perspective, ¿no? De la mirada de la mujer, ¿no? Por decirlo. Otro fue de Mejor Película Infantil. Otro fue en un festival de cine y derechos humanos. Otro fue del público. Otro fue por Excellence in Representation, que habla de los pueblos indígenas. Me lo pidieron en otro lugar para hablar de la tercera edad, porque aunque la protagonista no es de la tercera edad, todo su alrededor tiene que ver con la tercera edad y la enseñanza ancestral de nuestros antepasados y de la gente con la que convivimos, de la familia, ¿no? Entonces, a mí me parece sorprendente y maravilloso que toque tantos públicos, ¿no? Que toque toda esta diversidad de gente. Y me llena de, pues, de alegría esta película también, porque me demostró a mí que, pues, no hay necesidad de renunciar a nuestros sueños ni como madres, ni como mujeres, ni como nada, ¿no? O sea, yo pude lograr mi película con mi bebé en los brazos amamantándola, ¿no? Y todo. Digo, tuve un apoyo impresionante de mi crew, de mi equipo, obviamente. El apoyo de mi mamá también, sobre todo. Pero, pues, a mí me cambió la vida, ¿no? Porque yo toda la vida estuve esperando, diciendo, no, pues, voy a ser mamá cuando haga mi película. Voy a ser mamá cuando tal. Voy a ser mamá. Y lo estuve postergando y postergando y postergando. Y la vida me enseñó que no. Yo me embaracé filmando mi primera película, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer las cosas y se pueden conjuntar si uno se organiza y, pues, desea realmente las cosas de todo corazón. Y para mí eso es lo más importante, ¿no? Y retomando la pregunta de Víctor, que era de los actores, ¿es más fácil trabajar con actores que no son tan conocidos? O como en el caso de Maite y de todo el elenco que tuviste, ¿qué te fue más fácil o más difícil? ¿Cómo observas tú esta situación? Mira, es que yo creo que al final del día estamos trabajando con seres humanos. Y si tú conectas con ellos y tienes ese nivel de intimidad, yo creo que no hay una cosa que sea más fácil o más difícil, ¿no? Ellos, tanto los actores profesionales con los que tuve la suerte de trabajar como con los actores naturales conectaron con la historia desde el principio, ¿no? Y fue un trabajo, pues, entrañable y yo no puedo, yo ni siquiera haría, o sea, sin quitarle la importancia a la preparación que tiene un actor profesional, obviamente, pero no te puedo decir que es una cosa más fácil o más difícil. Yo creo que es un nivel emocional y de conexión. Claro. Oye, ¿y cuándo vamos a, Ana Laura, cuándo vamos a ver esta película en alguna sala de cine? ¿Tienes alguna fecha tentativa? Pues, dependemos del COVID, ¿no? Un poco. O sea, es lo que decía, ¿no? Pues, nosotros teníamos unos planes para esta película de escenarla ya en agosto, septiembre y mirar, pues, lo que nos pasó, ¿no? Yo tenía planes de venir a Guadalajara en marzo y, mira, estamos terminando el año y aquí estamos. Entonces, ahorita, por el momento, estamos en festivales, ¿no? Estamos ahorita en Guadalajara y vamos a estar ahorita también en Mérida, Yucatán. También vamos a estar en Chirumbela. Entonces, vamos a poder ver la película online a nivel nacional en chirumbelafes.com. Tenemos una función el viernes y otra el domingo que va a estar muy padre porque después hay un conversatorio con los niños y con Giannis y conmigo. Y el año que entra, pues, estamos esperando... ¿Perdón? ¿En qué horario, Ana Laura? Para la gente que nos está gustando que la pueden ver. Ajá. Digo, lo pueden ver en la web pero creo que... Ay. Creo que el viernes es a las 7 de la noche y el domingo es a las 4 de la tarde. Pero, de todas maneras, hoy lo pueden ver es totalmente gratis. Nada más hay que registrarse ya. Y te digo, y el año que entra, pues, la idea sí es estrenar la película y la idea y le logro a cumplir es llevar la película a Sonora para que ellos puedan también ver su película porque es de ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Ellos no la han visto. O sea, los actores, la gente de la comunidad, ¿no la han visto? No, no, no. Porque, por ejemplo, Giannis estaba esperando porque yo le dije que lo quería que la viera en cines. Entonces, Giannis la acaba de ver apenas el domingo. Entonces, salió súper feliz de la función. Me dice, Ana, no puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Estaba así súper extasiado con la película. Y la gente de la comunidad, pues, tampoco la ha visto porque, digo, la idea era llevarla para allá en agosto, septiembre. Pero la van a poder ver, te digo, ahorita online, este fin de semana. Pero yo, aunque la vean online, yo quiero que la vean en pantalla grande, obviamente. Ok. Además, me parece maravilloso el tema y me parece maravilloso lo que dices porque definitivamente siempre termina siendo una lucha todo el tiempo. Ana, te puedo preguntar, ¿eres mamá soltera? No, 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 no. Yo ya tengo muchos años de mi casa en 2007 y tengo, pues, la fortuna de estar casada con un hombre maravilloso que me apoya en absolutamente todo lo que hago. Pues, imagínate, me dejo irme con nuestra hija para allá. Igual, pues, estuvo yendo, obviamente, ¿no? Pero, y ahorita, pues, tengo otros dos bebés de 10 meses. Tengo mellizos. Y, pues, me siguen apoyando. Tan es así que estoy aquí en Guadalajara, no presentando a mi otro bebé. Muy bien. Oye, Ana, ¿y qué tal el apoyo del cine? O sea, ¿tú te ha apoyado para tu realización de tus películas? Sí. Yo soy súper afortunada. Yo, mucha gente dice que yo nací como muy buena estrella, la verdad. Con Dibujando el Cielo, tuve también un productor maravilloso, Chris Hull, y levantamos la película con Eficine. Corazón de Mesquite, lo hice conmigo, Luis Coronel, el productor. Y esa película, pues, desde el principio tuvimos apoyo del Fonca para escritura del guión. Luego nos dieron desarrollo para la película del Eficine y luego lo hicimos con Eficine. Ok. Pues, mira, qué bueno que sí te han apoyado, Ana Laura, y, pues, bueno, esperemos ver pronto esta cinta ya en los cines, pero por lo pronto este fin de semana la tenemos que ver vía electrónica. Sí. ¿Y tú ya tienes preparado algo, Ana Laura? ¿Un guión? ¿Ya estás? Porque supongo que no descansas, porque tienes carita de que... Hiperactiva. Yo soy una mujer inquieta, sí, bueno, yo quería decir bonito e inquieta, pero no soy hiperactiva, esa es la realidad, ¿no? Y workaholic también hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, sí, fíjate que yo también vengo desarrollando un guión que ya estamos queriendo levantar, digo, a ver qué pasa con los fondos y todo, el año que entra, que se llama Cicatrices en Júpiter y aparte, en esta pandemia aproveché para tomar un curso de guión, de argumento, y entonces estoy escribiendo una historia que ya tenía yo pues muchos años en la cabeza y estoy, pues, digo, esa va a tardar todavía porque apenas estoy en el argumento, ¿no? Pero ahí voy. Oye, Ana, pues la verdad de las cosas es impresionante, además tu currículum es maravilloso, has estado con todo el mundo, has viajado por todas partes, pero además lo que me encanta de ti es esta cosa que quieres reflejarle al mundo entero, ¿no? Esta propuesta de que no somos diferentes, de que la edad no es tan importante, de que lo que más importa son los sueños y creo que todas estas películas que has, o sea, estas películas o documentales que has hecho, creo que nos representan también este paso entre que no hay diferencia ni de sexo, ni de edad, ni de todas estas cosas y me parece grandioso. Y de nacionalidad, todas las historias son universales. Así es. Ana Laura, ¿cuál es el siguiente, tú cómo te ves de la Ana Laura de hace 10 años a la Ana Laura de hoy y cuál es tu más grande sueño en el cine? Por supuesto. Mira, es curioso porque es lo que justo comentaba yo hace rato, yo decía, pues yo había venido a Guadalajara, por ejemplo, al Talent Campus, al Docu Lab, y había venido otros años de chismosa nada más y pues uno de los sueños también es estrenar tu película en Guadalajara, ¿no? Que es la fiesta más grande del cine mexicano a nivel latinoamérica y pues aquí estoy, ¿no? Estoy estrenando mi película, una película que amo con todo mi corazón y que en la que estoy reflejando pues muchas de las cosas que quiero decir incluso, justo decir otro día, pues es un tipo de película que quiero que mis hijos vean, ¿sabes? Ese es el tipo de cine que quiero que mis hijos pues se puedan ver ahora que crezcan. Entonces, pues yo creo que a nivel profesional pues ya estoy ahí, ¿no? O sea, mi mayor sueño pues es seguir trabajando, ¿no? Seguir teniendo proyectos, o sea, yo también evito. Entonces, seguir teniendo proyectos, es no dejar de trabajar nunca porque yo, pues como te dije, yo creo que si yo no trabajo yo me muero, ¿no? Entonces, poder hacerlo al lado de mi familia, eso como para mí, digo, de mis papás, de mi esposo, de mis hijos, o sea, para mí eso es como lo más importante. ¿Y qué te parecen los seriales, Ana Laura? ¿Te gustaría hacer seriales, series de televisión? Bueno, series ahora para el internet, porque es de internet, ¿verdad? ¿Sabes qué? Qué curioso, porque justamente estaba hablando con Janice el otro día y me decía, Ana, es que vete, o sea, aviéntate, aviéntate, bueno, él decía, ¿no? Y aquí el cebollazo, pero eres una súper directora, es actor hasta una piedra, o sea, ponte a hacer series, o sea, ponte a buscar a Chamba ahí y le digo, bueno, pues ahorita, fíjate que no lo había pensado y porque pues el cine es como lo que yo estudié y es lo que me gusta, pero pues ya me metió la cosquillita. Entonces, no sé, voy a volver la oportunidad de poder lograrlo, ¿no? También. Muy bien. Ana Laura, ¿tú, este, tienes las redes sociales de la película y tus redes sociales? Sí, 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 en Facebook yo estoy como Ana Laura Calderón, Twitter y Instagram estoy en Ana Laura Calder, porque no me alcanzo a escribir todo mi apellido y este, y en Facebook también la película está Corazón de Mesquite, es el, esa web, esa red social la llevo yo, entonces ahí también se pueden poner en contacto conmigo y también estamos en Twitter Corazón de Mesquite, o sea, con Q, U y un uno y en Instagram también, igual. Ok, ¿y aprendiste música con esta película o no aprendiste música? No, la verdad no, o sea, la verdad es que fue lo único que me faltó aprender, o sea, aprendí muchísimas otras cosas más que me llenaron el alma, pero eso no lo aprendí, pero una cosa que sí pasa con la música de esta película, pero no la tradición, sino la que mandamos a hacer para la película, cuando vean la película, la película empieza con una canción que me parece preciosa, que tiene un humor muy guam, al principio, y yo después con mis bebés me di cuenta que como los arrullo, es con esa melodía, ¿no? Ni siquiera un arrullo en renes, sino eso, entonces eso, pues esa es la única que me aprendí. Muy bien, pues algo se aprende. Pues mira, Ana Laura, te queremos dar muchísimo éxito, felicidades por todos estos premios que tienes, ya tendremos oportunidad nosotros aquí de te abrazar, ya nos abrazaremos, y ya nos... ¡Ay, sí! Sí, será un placer para nosotros, te deseamos mucho, mucho éxito, te lo mereces, hay cosas que has hecho que a mí, que a mí me encantan, me gustan mucho, entonces, yo espero que te vaya muy bien con esta peli, y que por supuesto, rápidamente pase todo esto para poder ver el siguiente o la siguiente película, este... ¡Qué linda! Muchas gracias, de verdad, gracias por el espacio, porque eso es lo más importante para nosotros, para poder difundir nuestro trabajo. Es un placer, y a nombre de todos nosotros, muchas gracias, de parte de Víctor, y Tzeli mío, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 No le enseñes cosas que no debes. ¡Hijo alcahuete! ¿Sabes que una mujer no toca el arpa? Pero ¿por qué nadie me dice por qué? Yo quiero aprender. ¡Qué necia eres, Lucía! ¡Gracias! ¡Gracias! En serio, ¿te gustaría aprender a tocar? El día que mi mamá se fue, mi papá se volvió un alpero de corazón triste. Yo sé que si le toque el arpa, lo voy a curar. ¡Gracias!